Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Notividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán en la buena música y la confianza y seguridad que el Espíritu de Dios que está en ustedes, está aquí en nosotros también. Y podemos decir con mucha fuerza y mucha confianza y esa inspiración que el Espíritu Santo nos ha dado decir. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Ojalá que seamos motivo de esa fiesta en el cielo, que seamos la alegría del cielo porque nos hemos vuelto al Señor. O sea que ojalá que pienses en esa experiencia del Señor, que el Señor quiere obrar en nosotros. Yo quiero agradecerle Padre del Cielo porque nos diste hoy la oportunidad de levantarnos por nuestra propia cuenta. Por ver un sol tan radiante y saber que tú nos estás dando esa primicia de saber que todo eso para nosotros. Porque tú eres un Padre muy amoroso, muy tierno, muy compasivo, muy rico en misericordia. Y tú nos dices con todo ese aire puro que respiramos, bueno, la confianza y la seguridad de que lo haces para nosotros. Lo has hecho para cada uno de nosotros. Nos consiente porque tú eres un Papá muy, pero muy bueno. Por eso necesitamos tener la revelación del Espíritu Santo para tener la ternura de Dios, los besos de Dios. Y gracias Padre por habernos permitido conocer que Jesucristo, tu Hijo amado, tú preferiste sacrificarlo para darnos la oportunidad a nosotros de encontrar ese boleto para ir al cielo. Desde ya tener la oportunidad de saber que estamos a la disposición tuya porque tú nos regalas el cielo. ¿Cómo están queridos radiantes este programa de fiesta en el cielo? Bueno, fiesta en el cielo, fiesta, de verdad hemos estado en muchas fiestas, pero saber que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que toda esta fiesta, esta que hemos acabado de celebrar como fue, la fiesta del Santo Cristo de la Grita, sea para que muchos, muchos se hayan ido, vueltos a su mirada, a su corazón, todo su ser, al Señor se hayan arrepentido. Que todos hayan deseado pues dar ese cambio de cada una de sus vidas, que cambie su manera de vivir, cambie su manera de pensar y así cambiará nuestra manera de vivir. Que haya cambios porque es necesario eso, pasos en una sincera conversión, cambios en cada una de nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser, para que haya fiesta en el cielo. Por eso saludamos a todos los oyentes, a todas las personas que están aquí, que han venido justamente por esta gran celebración. Tenemos muchas personas que han venido de otros estados y que están con el gran deseo de encontrarse con el Señor, con el rostro del Cristo sereno. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a los oyentes, a todas las personas que siempre nos llaman, que nos animan, las personas que oran por este programa, por esta emisora, por nosotros. Un saludo muy, muy, muy especial. Y a los que han abierto la señal radio por primera vez, bienvenidos. Han llegado donde tenían que cada uno de ustedes llegar, recordando que Radio Natividad es una ventana al cielo. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta. ¡Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta! ¡Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta! ¡Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta! ¡Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta! ¡Vamos a un tema musical y enseguida estaremos de vuelta! Me diste un sol para adorar todos mis días El milagro me diste de sentirte feliz día Entonces eres todo para mí, oh sí Rey de reyes, tú eres roca firme en mi vida Santificado sea tu nombre, mi Señor, amén, amén, amén Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios Me diste un sol para adorar todos mis días Sanaste mi corazón, limpiaste mi interior Santo, 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 eres tu Señor Jesús Sanaste mi corazón, limpiaste mi interior Desde que llegaste a mi vida, hay gozo en mi corazón, Señor Sanaste mi corazón, limpiaste mi interior Aunque yo sea un pecador, tú nunca dejaste amarme Sanaste mi corazón, limpiaste mi interior Yo camino por la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Alto Mato Eres tu Señor Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Música Estábamos antes, ustedes y cada uno de nosotros ¿Dónde estábamos antes? En Egipto ¿Y cómo éramos en Egipto? Uy, Dios mío, Señor Qué cosa tan tremenda Ojalá que hayamos salido de Egipto, sí Para que no estemos ahí recordando las cebollas y las carnes y las cosas Sino que podamos nosotros saber que tenemos un presente Hoy es el día del Señor Hoy A ver, ¿Cómo dices con el Padre Nuestro? Danos hoy el pan de Cade Hoy Entonces, aprender a vivir el hoy Hoy ¿Qué tiene Dios para hoy? ¿Qué puedo hacer yo hoy para agradar a Dios? Mira lo que dice el Salmo 106 en sus Biblias 106, 105 entre paréntesis, ¿no? Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí Hemos pecado igual que nuestros padres Cometimos maldades e injusticias ¿Cometimos qué? Maldades e injusticias Maldades e injusticias Allá en Egipto Nuestros padres no entendieron Nuestros padres allá en Egipto no entendieron Señor No entendieron tus maravillas Se olvidaron pronto de tus obras Y no se fiaron de sus designios Su apetito era insaciable en el desierto Y te provocaron, Señor, en la estepa Se olvidaron del Dios que los salvó Y que hizo portentos en Egipto En la tierra de Can Mil maravillas Y en las aguas del Mar Rojo Sus prodigios Por eso hablaba Dios De aniquilarlos Pero Moisés Que era su elegido Se interpuso Al fin En que en su colar No fuera al Señor No lo fuera a destruir Dios mío, Señor Jesús Que esa es la historia De nosotros Esa es mi historia Diga conmigo Esa es mi historia La historia del Antiguo Testamento Es mi historia La propia historia Me llamó la atención Como estos días que hemos tenido Este libro Y donde nos habla de Moisés Moisés interviniendo por su pueblo Intercediendo Intercediendo Por su pueblo Justamente Él tenía Tenía la misión De ir a estar al frente De ese pueblo Pero que hacía Moisés Ante tanto desajuste Y tantas cosas Que como pueblo de Dios Hacía ese pueblo Y que nosotros también Como pueblo de Dios Hacemos Pero este hombre de Dios Intercedía Una y otra Y otra vez Pidiendo al Señor Misericordia Por eso necesitamos Nosotros Evangelizar A nuestra familia A nuestros seres queridos A las personas Que están alrededor De nosotros Ahora ¿Cómo la vamos a evangelizar? ¿Cómo van a entender? Ellos no entienden No entendíamos nosotros Que estamos en esto Tanto tiempo Dígame Ya se nos puso El pelo blanco Yo no sé Yo no sé He visto que todo Que está muy de moda El pelo blanco Isidra Estamos en la moda No hombre Entonces Se nos puso El pelo blanco Precisamente porque Hemos tenido Que llorar Ahora Nosotros Estos micrófonos De Radio Natividad Queremos utilizarlos Para que usted No tenga que llorar Para que usted Se vuelva a Dios Ahora que está joven Para que usted Sea instrumento De bendición Para que sus niños Crezcan Con la confianza Y la seguridad De que tú Te volviste al Señor Y tú vas a dar La bendición ¿Cómo vas a ser tú Para bendecir Si tú no tienes Una ¿Cómo se llama? Comunión con Dios Con Dios Con el Señor Diga conmigo Señor Jesús Señor Jesús Te doy permiso Te doy permiso Que entres en mi vida Para que ya no sea yo Para que ya no sea yo Sino tú en mí Esta mañana Cuando fuimos a la comunión Yo le dije al Señor Señor que yo te pueda recibir Pero para que tú actúes en mí Y no sea yo El alí ese Que se las quiere Y quiere salir con las suyas No Sino que seas tú Señor Señor Jesús Te doy permiso Que entres en mi vida Para que ya no sea yo Sino tú en mí Tú en mí Y yo puedo decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Qué voy a dar yo A mis seres queridos? Un testimonio Primeramente Una sonrisa de alegría Que yo soy Una persona de alegría Que yo no voy a traer Esa Ese ¿Cómo se llama? Ese miedo Que hay en mí Y lo voy a transmitir No Que yo voy a transmitir Alegría Así que Que yo pueda decir Tengo que ir para Colón Y con alegría Pueda decir Colón Colón Saliendo A los que van para Colón Si hay alguno Que nos llame Bueno estamos a la orden Para irnos con ustedes Para Colón Estamos saliendo ya Para Colón Este ¿Qué le parece a usted eso? Y recordarles a los hermanos de Colón Que vamos a estar allá En la tarde ¿Verdad? Que bueno poder estar Señor Que desde ya No estamos A veces de la Biblia Como también en el grupo De los servidores A veces en la escuelita Que llamamos Porque dice el Señor Jesucristo Hágase como niños Y el reino de Dios Llegará a ustedes Tenemos que Ay Dios mío Señor Mis hermanos Que ese Ese rostro sereno De haber visto a Jesucristo Y lo vimos en En todos los ¿Cómo se llama? En las noticieros En todo esto Se hablaba de 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 la Capital Del estado Táchira La Grita ¿Ah? ¿Cómo le parece? Entonces que eso Por eso les decía Al principio del programa Que sea justamente Un motivo muy especial Para que nosotros Nos volvamos al Señor Porque que hemos Hemos ido a contemplar Hemos ido a contemplar Aquel que dio su vida Por cada uno de nosotros Aquel que fue la muerte Y muerte de cruz Para traer para nosotros La salvación Y la vida eterna Aquel que derramó Hasta la última gota De su sangre Para que por su sangre Nosotros recibiéramos El perdón de nuestros pecados Porque nos dice La carta a los Efesios La sangre de Jesucristo La que paga Por nuestros pecados Es la sangre de Jesucristo La que ha pagado Por cada uno de nosotros Por eso Contemplar El rostro sereno Del Cristo de la Grita Es un gran compromiso Para nosotros Porque Eso tiene que llevarnos A abrir nuestro corazón A la fe Y a la confianza Y la esperanza En el Señor Que nos ha amado Y nos ha amado Hasta el extremo Hasta dar su vida Por nosotros Hasta quedarse con nosotros Hasta la consumación De los siglos En el santísimo Sacramento del altar A saber que Él está vivo Es que alguien Porque si hay en nosotros Estos pasos Hacia la conversión Entonces va a haber humildad Recordemos que le hemos dicho Ah, humildad A ver, que tú lo dices Ahí tiene que haber humildad Humildad O sea, dar muestras De que ha pasado algo En nuestras vidas A ver, a ver La conversión Tiene que traer humildad De cada uno De nuestro corazón Entonces tiene que haber humildad Humildad Ser agradecidos Dándole gracias a Dios Ay, agradecidos No como esta gente Del 105 Todas las cosas Estar agradecidos Con el Señor Y luego también Que haya en nosotros Ser personas piadosas O sea, piedad Es esa búsqueda De Dios El impío ¿Por qué es impío? Porque no busca a Dios El que se vuelve a Dios Es piadoso Porque vive justamente Buscando el contacto Y la comunidad Con el Señor Isidra El que está a la defensiva ¿Cómo estamos a la defensiva? Cuando yo no tengo oración Yo estoy listo Para que anda Isidra me diga algo Y yo le voy a decir Esto, otro Pero cuando yo tengo La experiencia de la oración Entonces Yo veo Hay humildad Hay humildad Y hay una respuesta Agradable A una A una ofensiva Vamos a decir Hay veces que uno se ofende Por nada Porque Uy, tan delicado ¿Ustedes no ha visto eso? Ay, tan delicado Ay, el Abraham ese Tan delicado No Este Yo no sé Cómo le dice tu esposa No, no dice así Ah bueno Ay, tan delicado Porque nosotros estamos A la defensiva Y entonces Cómo hacer Para que yo pueda decir Por eso Yo necesito Urgentemente Rezar Sin embargo Es un momento Tan difícil Tan difícil Para Jesús Para Jesús Que dice Que postrao Rostro en tierra Se tiró al suelo Y rostro en tierra Rostro en tierra Orando, orando Clavando al Señor Clavando al Señor Y luego Para decir Padre Si te es posible Aparta de mí Este cáliz O sea Con qué humildad Te ha podido dar al Señor Una embolia En ese momento Y el Señor Le pidió al Señor Señor Que yo llegue al final Que yo pueda llegar al final Y cuál era el final Desnudo Maltratado Humillado Desafiado Pueda decir Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Tú puedes decirle eso A Dios Por su familia Cuando te ofenden Tú puedes hacerlo Por eso El ser cristiano Le pregunto yo a usted Porque El ser cristiano Que quiere decir Seguidor de Cristo Tiene que configurarse A la imagen Justamente De Cristo A la persona De Cristo Y por eso Pues Esta oración Que siempre hacemos Que es bíblica Porque es un texto De la carta A los gálatas ¿Verdad? Que ya no sea yo Sino Cristo Que enviva En mí Que sea el Señor El que esté en nosotros Y si está Cristo en nosotros Vamos a dar respuestas Y vamos a comportarnos Como el Señor Se comportó Voy a ser como Como el muchacho Que es el que estuvo aquí Que se llama Johnny Los amamos Y que yo pueda decir Desde la useta Colón, Colón, Colón Saliendo, saliendo Colón Bendito sea Todavía no nos han llamado A alguien para decirnos Que nos van a dar Una colita para allá Y recuérdenos de Colón Que vamos a estar por allá Así que Con mucho cariño Vamos a estar Haciendo lo que Siempre hacemos ¿Verdad? Llevar al Señor Porque eso es lo más importante Eso es lo importante Llevar al Señor Y que muchos Como O sea Puedan Volverse a Dios Al Señor Una Mire mis hermanos Una A ver De atento Porque una palabra Tuya Bastará Para sanarlo Que es lo que decimos Cuando el sacerdote Nos presenta a Jesús Sacramentado Y nos dice el sacerdote Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Quita Que es lo que quiere decir Quita el pecado del mundo Quita Esa mala respuesta Que tiene para su familia O para sus seres queridos A las personas Que están alrededor suyo Esa defensiva Que de eso Conozco yo bastante Porque cuando yo estaba En Egipto Ay cuando el hermano Ay el hermano Ali Si ha viajado Una viejita le dio Que antes El hermano Ali Como que tenía mucha platica Porque dice que cuando Yo iba a Egipto Cuando estaba en Egipto Cuando yo estaba en Egipto Cuando yo fui a Egipto Uy Señor Entonces Que necesitamos nosotros Tener Esta experiencia del Señor Para ser capaz De Dar respuestas De amor Y de ternura Y que podamos decir Así Crucificados Decir Padre Perdónalos Porque mi familia No sabe Lo que hace Bueno Vamos a un tema musical Y enseguida Estaremos de vuelta Sin olvidarme Un saludo muy especial Para la doctora Isley Que acaba de llamar Que se la bendiga La guarde Y ella me decía Que hoy es un día Muy hoy es de fiesta También Porque están de fiesta Los dominicos Las comunidades De los dominicos Porque hoy es día de santo Domingo Dijo el Padre Manuel Sí Ah sí Santo Domingo Es mañana Mañana Santo Domingo De Guzmán De Guzmán Van a estar mañana Los dominicos Mañana vamos a estar Mañana jueves Y mañana jueves Tenemos algo muy especial Buenas noches con Dios En la iglesia De buen pastor De De Fuente Real Oyeron Ajá Ya con el Padre Joel Escalante Ahora también con el Padre Ricardo O sea de verdad De fiesta en fiesta Que vamos así Que para todos los servidores Decía el hermano Horacio De fiesta en fiesta De fiesta en fiesta Sí Entonces para recordarles Que a todos los servidores De la Fundación Ver Vivida Debemos estar Con nuestro respectivo uniforme Y como el Señor Nos ha perdido A través del Padre A ver a los hermanos Ver Vivida Con elegancia Hasta el final Dígalo Con elegancia Hasta el final Y a decir Que estamos de acuerdo Que nos ponemos de acuerdo Una cantidad de pecadores Para estar de acuerdo En esa experiencia De ser Ver Vivida Evangelizar Evangelizar Hoy todos los Todas las comunidades Los grupos Mire que regalo tan grande De esos cantidades De grupos Que están surgiendo Y que nos alegra Muchísimo De saber Que el Señor Hace cosas grandes A través de los laicos Los laicos comprometidos En el servicio De la evangelización Así que vamos a música Y ya volvemos Mis manos fueron clavadas Fui coronado de espinas Y de mí se burlaba Y de mí se reía Y resucité por ti Yo soporté tal dolor Aunque te olvides de mí Estoy aquí por amor Y ya he cargado mi cruz Y me entregué por amor ¿Qué puedes hacer por mí? Si te pidiera algo yo Dime si me quieres a morir Dime qué harías tú por mí Dime si me amas Como yo te amo Dime Dime si tú morirías por mí Si acaso puedes resistir Un poquito de lo que he pasado Dime Dime Solo dime Si pudieras guardar mi amor Dime Anda Solo dime Si algo te pidiera como muestra de amor Oh dime Humillado por ti Fui perseguido por ti Yo fui riesgado por ti Golpeado por ti Arrastrado por ti Yo fui clavado en la cruz Yo gota a gota Medí De mi sangre te di Ya he cargado mi cruz Y me entregué por amor ¿Qué puedes hacer por mí? Si te pidiera algo yo Dime si te atreves a morir Dime si sufrirías por mí Dime si me amas Como yo te amo Dime Dime si tú morirías por mí Si acaso puedes resistir Un poquito de lo que he pasado Dime Dime Solo dime Tú que te vas cuando más necesitas de mí Anda Solo dime Tú que firmeza no conoces Tú que tu tiempo está primero que yo Dime si me quieres a morir Dime qué puedes hacer por mí Dime si me amas como yo te amo Dime Dime dónde crees que puedes ir Mírame en la cruz Estuve ahí Yo por ti mi sangre derramado Dime Aquí Buena música Radio Natividad Te invitamos a escuchar De lunes a viernes A la 1 y 45 de la tarde Un mensaje de Jesús para usted Con el Padre José Luis Alonso Por Radio Natividad 101.7 F Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Quisiera compartir con ustedes Un mensaje que me ha llegado Y es con respecto A la gran celebración Del 6 de agosto Es vigente esta semana Es toda semana de celebración De este gran acontecimiento Dice La transfiguración del Señor Fiesta de nuestro Santo Cristo Los milagros amorosos Y con su rostro sereno A la gloria por la cruz En el camino hacia Jerusalén Sucede un acontecimiento revelador Y hoy Todos los caminos conducen a la grita Jesús Manifiesta su identidad Y su destino A los mismos apóstoles Que estarán En Gepsemaní Su vida Culminará Con un doble acontecimiento La cruz Y la gloria Y los dos testigos de todo Son los grandes profetas Moisés Y Elías Y hoy Todos nosotros Peregrinos de todo el mundo En las hermosas montañas andinas Del Valle de la Grita Lo que anunciaron Los antiguos profetas Se va a cumplir Tiene sentido Y ellos y nosotros Lo manifestamos Para entrar En la gloria Hoy Hay que subir A Jerusalén También El Padre Habla Manifestando a su Hijo Para ayudar A comprender Todo lo que suceda Lo que sucederá Y que por ahora Debe permanecer En secreto Podemos hacer De nosotros De nuestra vida De Venezuela Del mundo Un monte sagrado Lo podremos obtener Si logramos Reservar Reservar momentos De oración Que nos permita Mirar El rostro De Jesús Si aprendemos A convertir La calle El supermercado La familia El trabajo La vida La iglesia En nuestro desierto urbano De oración Y de meditación Nos transfiguramos En la verdad De todo aquello En el cual Vemos el rostro De Dios Si el reino De Dios Es misterio En acto Deberíamos Intentar Entrar en él Feliz día De la transfiguración Feliz día Del santo Cristo De la grita Así que gracias Padre Leonidas Por esta meditación Tan hermosa Que Dios Nos bendiga Todo Porque de verdad Como les decía Al principio Antes de Que iba a leer Esta meditación Que esta es una semana Estos días De contemplación Verdad Mirar Ese rostro Sereno Ese que Todas las personas O sea Que han ido Justamente Por esa fe Que hay en cada uno De sus corazones Es esa devoción Que ha brotado En el corazón De un pueblo Y que sabemos Que el Señor Sabe escuchar Sabe mirar Pero que nosotros También tenemos Que aprender A mirar Y a contemplar El rostro Sereno Del Cristo Porque es Ese que nos ha amado Y nos ha amado Hasta el extremo Hasta el extremo De quedarse con nosotros Hasta la consumación De los siglos Su presencia Entre nosotros Es viva y real Cuando podemos Contemplarlo Presente en el sagrario Presente en la hostia Consagrada Presente cuando vamos A cada celebración De la Eucaristía Cuando tenemos La oportunidad De tener ese momento Frente al Señor Jesús sacramentado En los momentos Que es expuesto El Señor Que podamos contemplar Y que nuestro rostro Se llegue A configurar Con el rostro De Cristo Que podamos ser Resplandecientes Como nos lo ha mostrado Estos días también Cuando Moisés Subía al monte Porque es una forma De mostrarnos Subir al monte No es otra cosa Que subir O sea Levantar nuestro corazón En oración Hacia el Señor Eso es lo que tenemos Cada uno de nosotros Que buscar En mantenernos En esa búsqueda Constante y permanente Con el Señor Donde quiera que estemos Si podemos ir A la celebración De la Eucaristía Gloria a Dios Si podemos ir un momento A entrar a la iglesia Gloria al Señor Pero si estamos En la calle En nuestro trabajo Nuestras diferentes Ocupaciones Poder también Ahí Saber contemplar El rostro del Señor En el que sufre En el que está necesitado En el que va Justamente por la calle En todos aquellos Que por cada uno De nosotros Tenemos que entender Que el Señor Derramó hasta la última Gota de su sangre Y que la sangre De Jesucristo Es la que paga Por nuestra libertad Y la que nos merece El perdón De nuestros pecados En eso se ve La inmensidad De su gracia Que nos concedió Con toda clase De sabiduría De inteligencia Saber que la cruz Es poder de Dios Sabiduría de Dios Para los que creemos Por eso Pidamos al Señor Que nosotros podamos creer Confiar y esperar En aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno de nosotros Por eso Damos gloria Al Señor Vamos a un tema musical Y enseguida Estaremos de vuelta Y nunca imaginé Un corazón Que con solo estar cerca de mí Me enamoró Solamente fuiste tú Solamente yo fui yo Solamente con Dios Y me encantó Y fue así Como soy tú Ten una confianza Que suma De ese amor Quiero ser tu amor En todos los días Y cuidar tu corazón Toda la vida Caminar Caminar de tu mano Y el traspaso En los años Yo quiero Tú Acompáñame a vivir Lo que viviremos Tú y yo con Dios Felices seremos Felices seremos Felices seremos Y compartir Nuestras vidas Con sueños Deseos Y todo Lo que tendremos Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor En todos los días Y cuidar tu corazón Toda la vida Si tú quisieras Soy si aceptarás Hoy Cuando Dios Nos bendiga En el altar Ya serás mía Ya serás mía Yo seré tuya Hasta el fin de nuestros días De nuestros días Y yo seré tuyo Yo seré tuya Completamente tuyo Completamente Oh Na 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 Cuando estás atascado en las calles Dentro de tu ciudad Natividad hace ameno tu regreso a casa Únete, Natividad Radio Natividad te invita a la Santa Eucaristía De lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde Sábados y domingo a las 7 de la noche Lugar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Somos la voz de Dios y tú eres parte de Dios Hay fiesta en el cielo, alegres coros Elevando canciones de Dios Melodías musicales para el Padre Por un pecador que se arrepiente Bueno, queremos también saludar en esta mañana a Andri Andri, sería que se quedó en la grita Yo creo que le gustó tanto la grita que se quedó O sería que se quedó dormida, dice Abraham Así que un saludo muy especial para Andri No ha venido esta mañana, pero con toda seguridad Mañana ya la volvemos a tener aquí Ella estuvo haciendo todo ese trabajo Acompañando al equipo que estuvo transmitiendo toda esta celebración Así que un saludo para ella, para su familia, sus niños Que se le bendiga Bueno, continuamos con el programa de hoy Y deteniéndonos un poco en el Salmo 105 Dice Por tu pueblo Señor, acuérdate de mí Hemos pecado igual que nuestros padres Cometimos maldades y injusticias allá en Egipto Nuestros padres no entendieron Señor, tus maravillas Así como ellos no entendieron Qué cosa tan difícil Nosotros también nos cuesta entender Cuánta bondad, cuánta misericordia Todo lo que el Señor nos muestra Su bondad es todo lo que el Señor hace por nosotros Su pueblo y sin embargo nosotros también No entendemos No entendieron los discípulos Recordemos que ellos estuvieron con su maestro Durante tres años Y no entendieron cuántas veces el Señor Por tres momentos muy especiales Vamos a ver en el Evangelio El Señor anunciándoles todo lo que iba a ocurrir Su pasión muerte y su resurrección Y sin embargo ellos tampoco entendieron Por eso cuando pusieron preso al Señor Todos se perdieron Todos se fueron muy asustados Llenos de miedo ¿Por qué? Porque no entendían Que eso era un plan puro y perfecto de Dios Por allá se quedó Juan Porque era amigo de la gente del Cenedrín Y un joven Los jóvenes siempre son un poco atrevidos Y Pedro Pero en medio de todo eso Pedro se quedó Porque era tan salido Pero también cometió la gran falta De negar al Señor Pero los otros ¿Cómo se fueron? O sea, se fueron justamente Por el miedo que se levantó En cada uno de sus corazones Porque no entendían Y fíjense que solo ellos entendieron Cuando después de la resurrección Estaban ellos todos reunidos Allá en el cenáculo Y de pronto el Señor Estando ellos con las puertas cerradas Y llenos de miedo Porque si eso había acontecido a su Maestro ¿Qué no les esperaría cada uno de ellos? Y están todos ahí en el cenáculo Y en oración Lógico, estaban en oración Cuando de pronto El Señor se les hace presente Y les dice Paz a vosotros Y dice el Evangelio Que el Señor sopló Sobre cada uno de ellos Sopló sobre ellos Y fue cuando se les abrieron Sus mentes Y ellos pudieron entender Todo el acontecimiento Todo lo que había ocurrido Solo cuando el Señor Sopló sobre cada uno de ellos Nosotros también necesitamos Que el Señor Derrame la gracia Y el poder de su Espíritu Que renueve nuestra mente Y nuestro corazón Para nosotros poder Entender tantas maravillas Que el Señor Todo lo que el Señor Ha hecho por nosotros Su entrega total Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Jesucristo Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Sino que tenga la vida eterna Y Jesucristo No vino a condenar el mundo Sino que vino Para que el mundo Se salve por él La salvación Nos viene a nosotros Por creer en Jesucristo Un día le preguntaron Los discípulos A Jesús Jesús ¿Cuál es la obra Que el Padre quiere? Y él les contestó La obra que el Padre quiere Es que creamos En el enviado Necesitamos realmente Que esa obra Que nosotros podamos creer En lo que el Señor Ha hecho Por cada uno de nosotros A través de su Hijo Jesucristo Dios Que no perdonó A su propio Hijo Sino que le entregó Por cada uno de nosotros ¿Cómo no nos va a conceder Con él cualquier cosa Que nosotros le pidamos? Pues pidamos al Señor Que nosotros podamos creer En Jesucristo Porque una cosa Es creer en Dios Todo el mundo cree en Dios Pero otra cosa Es creerle a Dios Y creerle a Dios Es creer en ese plan Puro y perfecto Trazado desde toda la eternidad Y que cuando llegó La plenitud de los tiempos Se hizo realidad Justamente a través De todo el acontecimiento De Jesucristo Por eso no podemos Nosotros permanecer Incrédulos No podemos Nosotros permanecer Sin entender Por eso el Espíritu Santo Que es el que nos introduce A nosotros En todas estas verdades De la fe Por eso que nuestro clamor Sea siempre Espíritu Santo Ven y ayúdame Espíritu Santo Yo quiero tener Como tú nos dices A través de un De una carta Muy hermosa Que es la carta A los Efesios Cuando nos habla Y que San Pablo Orando y diciendo Que Dios les dé Un espíritu De revelación De ciencia Y visión Para que puedan Entender Y comprender O sea Solo podemos Entender y comprender El plan Y la bondad De nuestro Dios Para con nosotros La entrega Total que hizo Jesucristo En la cruz El abandono Porque él No fue Fácil Para él Nos dice bien La escritura Que él con lágrimas Con llanto Y con dolor Aprendió a obedecer Ese fue el plan El propósito Que el Padre Le trazó Desde toda la eternidad Porque Dios Nuestro Padre No quiere que nadie Se pierda Sino que todos Lleguemos al conocimiento De la verdad Y nos salvemos Todos Y cómo se va a salvar Cómo nos vamos a salvar Todos Pues en la medida En que va llegando El anuncio El primer anuncio De lo que se le llama El querigma El anuncio De la pasión Muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Por eso todos Tenemos que convertirnos En esos evangelizadores ¿Qué tal? Querido radio oyente Si usted ya ha recibido El mensaje Y no ha pensado ¿Qué tal si usted No hubiese recibido Ese mensaje De la salvación El don El regalo Tan grande Que nuestro Padre Dios Nos ha dado Al entregarnos Perdón Nos ha dado Al entregarnos A su Hijo Jesucristo Ese es el regalo Más grande Que Dios Nos ha dado Porque ha sido La gran manifestación Del amor de Dios Por cada uno De nosotros Por eso tenemos Que recibirlo Como nuestro único Señor Como nuestro único Salvador Como el Señor Y Salvador Personal Sabemos que ha venido A salvar lo que estaba perdido Que ha venido Por toda la humanidad Pero que cada uno De nosotros Tenemos que hacer Nuestro Este gran regalo Esta gran bondad De nuestro Dios Así que alegrémonos En el Señor Abramos nuestro corazón Al Señor Y recibámosle Como el único Señor Y Salvador De cada una De nuestras vidas Por eso damos Gloria Honra Poder y majestad Aquel que nos amó Y nos amó Hasta el extremo Por eso damos Gracias a Dios Por esta hora Y por este momento Y recordemos Siempre cuán grande Es el amor De nuestro Dios Por cada uno De nosotros Vamos a un tema musical Y enseguida Estaremos de vuelta Esta enfermedad Tiene mucha fuerza Y la soledad Ya tocó mi puerta Siento que estoy solo Que todos se han ido Ya no puedo más Con esta tormenta Pero estoy confiado Porque tengo fe Fe que me acompaña Con la que venceré La fe de María La fe de Abraham La que me levanta Y me hace gritar Y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte En las tempestades En las tempestades Y en mi soledad Tú eres más fuerte Tú eres más fuerte La fe que me ayuda La fe que me ayuda La fe que me ayuda Para conquistar Para mil barreras Y en las tempestades 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 Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela la vida Tú eres más fuerte Y es que tú eres más fuerte Y es que tú me enseñas A no tener miedo A confiar en ti Jesús Tú me mostraste Que todo lo puedo Si te tengo a ti Tú te entregaste En una cruz Moriste por mí Y resucitaste La tumba La tumba no pudo Tu poder resistir Porque tú eres más fuerte Que mi enfermedad Que mi enfermedad Mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas Y aunque me duela esta vida Tú eres más fuerte Dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios En Isaías 41.10 Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Te sostendré Con mi diestra victoriosa Definitivamente Tú eres más fuerte Porque estamos A una nota de voz De distancia Desde tu smartphone O desde cualquier dispositivo Inteligente Tu voz se puede escuchar Tu voz se puede escuchar Desde Madrid en España Desde el Congo en África Desde Tokio en Japón Desde el continente australiano Hasta el continente americano En cualquier parte Donde te encuentres Te puedes comunicar Con nosotros Envíanos tu nota de voz A 0414-700-1533 Vía WhatsApp Tu voz se puede escuchar Radio Natividad Lo hace posible Continúa en sintonía de Fiesta en el cielo Estábamos justamente Escuchando un tema musical Y eso es justamente eso Fortaleciendo nuestra fe Hay que fortalecernos Justamente un tema como ese Nos fortalece Porque nos está diciendo Que el Señor Es mucho más fuerte Que cualquier circunstancia Que nosotros estemos viviendo El Señor es mucho más fuerte Así que Qué bueno que nosotros Nosotros podamos Entender Esto Y luego Y saber que el Señor Se ha comprometido Con nosotros De estar Hasta la consumación De los siglos Siempre Siempre El Señor Estará con nosotros Porque ese ha sido Su compromiso Y recordemos Que Dios nos falla Dios no nos da promesas A nosotros Hoy y mañana Nos va a fallarnos Siempre Lo que Él dice Lo hace Lo que Él dice Lo ejecuta Por eso Por eso nuestra confianza Tiene que estar En Aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno De nosotros Nuestra confianza Debe estar puesta En el Señor Por eso la fe Es creer Esperar Y depender Fe es creer Esperar Y depender De nuestro Dios Qué bueno Qué regalo tan grande Yo siempre le doy Gracias al Señor Por haberme dado Ese regalo De la fe Es un regalo Es un don de Dios Por eso Nada De lo que nosotros Tenemos Es porque nosotros Somos buenos Ni mucho menos No Ahí sí Como dice La hermana Carmen La beata Carmen Rendiles O sea Nada de lo que tengo Es mío Porque todo lo que Tengo Me viene de ti Porque vine sin nada Y nada es mío O sea Lo que tenemos nosotros Cada uno de nosotros Es justamente Nos viene de la mano Y del amor Y la misericordia De nuestro Dios Queremos recordarles A los hermanos Que mañana Tenemos una gran fiesta También allá En Puente Real En la Iglesia Del Buen Pastor Vamos a tener Buenas noches con Dios A partir de las 5 de la tarde Con toda esta celebración Con esta bendición Con este gran deseo De encontrarnos Con el Señor Porque Él es el que Se hace en contradicio Con nosotros Su pueblo Así que todas las personas Los enfermos Todos los que quieran Participar Estar Sí Con nuestro corazón Abierto Para que el Señor Haga su obra Y con toda la confianza Puesta en el Señor Porque Él nos ama Infinitamente Él es un Dios Amoroso Misericordioso Compasivo y fiel Que siempre está Por nosotros Y si Dios está Con nosotros ¿Quién contra nosotros? Por eso acerquémonos Al Señor La palabra del Señor Nos dice Acérquense a Dios Y Dios se acercará a vosotros Por eso somos nosotros Los que estamos Necesitados De buscar Esta cercanía Con nuestro Dios En Él Por colocar toda nuestra confianza Y toda nuestra esperanza También O sea Poderles recordar A los hermanos de Colón Que vamos ya Casi saliendo para allá Que tenemos Este gran deseo De seguir En esta búsqueda Constante del Señor Porque siempre Uno va Dice que va a dar Y es el Señor Uno sigue Es el que sale ganando San Juan Pablo II Nos decía Dándose recibe Y para nosotros Es una gran bendición Para él y para mí Poder estar En esta sintonía Con estos hermanos De Colón La escuela Del ABC de la Biblia Y el otro grupo De discipulado Que siempre están conmigo Así que Les saludamos desde ya Y les decimos Que bueno Que los esperamos Con muchísimo cariño A todos nuestros queridos hermanos Bueno Hemos llegado ya Al final de este programa Le agradecemos al Señor Por toda la bendición Por todo lo que el Señor Nos permite cada día Por este poder Animarnos Unos y otros En la fe Por poder Hablar De las maravillas De nuestro Dios Hablar De aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno de nosotros De aquel Que nos ama Infinitamente Que ha dado su vida Por cada uno de nosotros Y que está Esperando De nosotros Una respuesta de fe Y de conversión Una respuesta de amor Hacia nuestro Dios No porque a Dios Le falte nada Sino porque somos nosotros Los que salimos siempre ganando Si nosotros tenemos Nuestra Gracia Tenemos esa gracia Y tenemos ese Poder de Dios De acercarnos a Él Por eso será Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes También reciban La despedida de Alice Que ha tenido que salir Un momentico Pero ya mañana Volveremos a estar Con todos ustedes Ese es nuestro mayor deseo Ese es nuestro mayor cariño Poder hacer Este programa Y que siempre Ha sido de gran bendición Incluso para nosotros Somos los primeros Que recibimos del Señor Su gracia Su paz Y su bendición Así que nos despedimos Hemos estado Bajo la bendición De Dios Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen San María De Jerusalén Así que será Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos con ustedes Adiós Y adiós Abraham Que se queda Con esta buena música De Radio Natividad Que siempre anima Y alegra nuestro corazón Y ustedes Continúen en sintonía De la programación De Radio Natividad Adiós Tu cuerpo Y nada más Pues solo en ti Yo puedo descubrir Ese amor Buscar en silencio Un abrazo En el tormento Sobre mis rodillas Te quiero confesar Que llenas con amor Toda mi vida Que tú eres Mi principio Y mi final Me postro a Tus pies Y logro entender Que solo puedo Conocerte más Estando ahí Te quiero confesar Y conceso Que llenas con amor toda mi vida, que tú eres mi principio y mi final. Sobre mis rodillas te quiero confesar, que llenas con amor toda mi vida. Sobre mis rodillas te quiero confesar, que llenas con amor toda mi vida, que llenas con amor toda mi vida, que llenas con amor toda mi vida. Sobre mis rodillas te quiero confesar, que llenas con amor toda mi vida, que tú eres mi principio y mi final. Sobre mis rodillas te quiero confesar, que llenas con amor toda mi vida, que llenas con amor toda mi vida, que llenas con amor toda mi vida. Sobre mis rodillas te quiero confesar, que llenas con amor toda mi vida, que llenas con amor toda mi vida. Sobre mis rodillas te quiero confesar, que llenas con amor toda mi vida. Porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Radio Natividad les presentó, de fiesta en el cielo. Vamos sembrando la fe, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. La voz que sale del alma, que llega a tu corazón. Radio Natividad, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor. Radio Natividad, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor. Porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Transmitiendo a la zona norte del estado, 95.7 FM y 101.7 FM en San Cristóbal. Radio Natividad, somos la voz de Dios y tú eres parte de Él.